A ver, vamos a ver si se llega, a ver qué tipo de globos es eso A ver ahí, maña, maña, maña ¿Ves ahí? Aunque está desenfocándose Ahí está, pero no está agarrando el foco Me maña el celular, pero no Mira cómo se lea ¡Ahí está! ¡Guau! Oye, está que suba como si fuera un cohete ¿Qué es eso? Eso es normal, un globo en ascenso, generalmente no hace eso Oye, dejo esto y vamos a tu techo Un toque, guau, está que suba como un cohete gráficamente Guau, está que sigue subiendo y se va a la michi Y ahora sí, está que se dirige al norte Guau, ya se va, se va, se va Se perdió otra vez la casa de acá, si no, vamos a ir cruzando Pero todavía no, todavía está agatando A ver, a ver Ahí está Quede siendo, quede siendo Ya no lo agarra el foco, ahí está, ahí está La referencia del cable 5, 6, X Mira la velocidad, estoy fijo y mira la velocidad que tiene Se ha elevado como un cohete en altura Y ahora está a ver con una velocidad del norte Y sigue con su gran velocidad ¿Ovni? Yo creo que en unos segundos más debería dejarse de ver por la distancia Sí, ya se está alejando cada vez más y ya no lo va a hacer foco Ahí todavía sigue bajando en el cable Y sigue, vamos a ir hasta que se pierda en el horizonte de las casas Y eso va a perder en unos 10 segundos Una velocidad Bien grande, vamos, vamos Ahí va a quedar 3 minutos con 20 Queda este avistamiento extraño Bien grande, vamos